Seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, con el transporte público, con la gente caminando. En una nueva noche, hoy 11 de septiembre de 2023, desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, se va cuajando la noche y le va dando paso a que la estrella de Siloé ilumine, pero nada que ilumina esta estrella de Siloé, hoy 13 de septiembre de 2023. Así se va yendo la tarde y le va dando paso a una nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la montaña de Siloé. Hoy 11 de septiembre de 2023, con la tarde espumándose y la noche que va llegando. Siloé, Siloé, Siloé en YouTube, Siloé, Siloé en YouTube. Así se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche, hoy 11 de septiembre de 2023. Hostales hermosísimas de la montaña mágica de Siloé. Hoy ha estado que se chocan los motos y los carros aquí, en la novena con la una cincuenta. Como de costumbre, mostrándoles cómo está la montaña mágica de Siloé.